¡Qué dices, Juan! ¡Ahí! 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 ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Girl is on fire! ¡Ah, mierda! ¡Curo! ¡Dos menos! ¿Quién más? Hola, madafacas ¿Qué pasa? Venga, vamos allá Siguiente capítulo de nuestra heroína Heroína, hablo de de héroe femenino, ¿no? Creo que los ronquis se meten Venga, vamos allá, vámonos de aquí Ya Vamos a la cámara La cámara del sacrificio Lara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo ¡Ah! El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo las tormentas pararán Ya ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé Y eso es lo que más miedo verá Mira, ya sé que este plan es una locura Sí, lo es Es un locurón Pero da igual Es lo único que tenemos Adelante con él Vamos a darle un poco de faca Faca, 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 faca Uy, se me ha roto reventado Ahí mismo, déjame ahí mismo Vamos Adelante Más chulo que un ocho No Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos más posibilidades de que nos vean Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis Pero no solo serán los Solari Habrá... Otros Samuráis y la guardia de la tormenta Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam Eh, pajarito Pajarito No es una despedida No pienso en despedirme Cuidado nariz que tiene el tío Perfecto Así me gusta, joder Compañerismo a tope Como no, escalando se despide Vamos allá Vamos Por Sam Y a matar a la cerda esa No, 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 no No, no, no No, no, no Vale Lo vamos ahí Le damos Y para arriba Oh, oh, oh Muy bien Ya tengo ganas ya de... De reventar a gente Vamos Por arriba Por abajo Por abajo A venta Míralo El cerdo Todavía está viva Y el buen doctor El buen doctor ¿Qué nariz estás haciendo, Wilman? ¿Qué hija de puta? ¿Quién es esta? La guardia de la tormenta Gente Se encargan de proteger el monasterio Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina Finalmente se la presente Claro, claro Sí, claro, claro Ya he visto antes tribus arcaicas como esta Eres carne de cañón, Wilman Para recoger tu premio, James Sí, sobre todo tu premio ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman Vengo en Son de Paz Os traigo A vuestra nueva reina Vuestra reina Como es en japonés Sí, vuestra... Yo... ¡Mail from the wall! ¡Venga! ¡Kaena un rock! ¡Vivo la turn! ¡Viva! 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 Viva! Un barranco Eso no es impedimento para nada creo Nada Cómo paso yo esto A ver cómo me las ideo yo ahora Pensaba que iba a ser más difícil ¡Aaaaaaala! ¡Vámonos! ¡Yeehey! Venga Vamos a por... Nuestra coleguita Sam Que es la segunda vez que la raptan Para hacerle un puto de koala a la pobre ¡Viva! 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 Sin preguntar a ella para dentro Ni mirar lo que hay dentro Ni así ¿En serio? Suena... ¡Aquí! 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 Pon� Se cae esa Hijo puta Vale Bien ¿No puedo pillar una katana o algo por el estilo? A ver Sería un pasote ya Vale Bueno, ahora está aquí No sé si ir para allá o para allá ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me dejáis ir? ¿Para dónde queréis que vaya? Por arriba no. No. Mira yo. Lo pongo. A ver. Hay que meterle fuego. Hay que meterle fuego. Un poquito de calor. Venga. Bien. Muy verdadero cómo se queman las cosas. Y desaparece. Ni ceniza ni nada, nada. Totalmente limpio. Pero ¿por qué enciendes eso, tío? Si se ve perfectamente. Bueno, da tu rollo. Con la postura esa de chepa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vaya pedazo de mascodonte. Arriba. Arriba. En plan. Yo no tengo nada que ver con todo esto. En serio tengo el pasaje. Y nadie la ve, tío. Increíble. La, la, la. Vale. Una vez aquí, ¿qué? Tengo que venir por aquí o tengo que tirar pa'lante. Ah, tengo que tirar pa'lante. Madre mía, qué miedo, tío. Madre mía, ahí no me... ¿Qué? ¡Cantidad de colgados! ¿Qué están haciendo? Me cago en la leche. ¡Qué miedo, tío! Vale, vale, vale. Un salto normal. Cuanto menos épico. No me jodas, tío. ¡Corre, corre! No sé que despierta. ¡Corre! 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 ¡Esto loco, a ti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso loco! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa aquí? Hola. Madre mía, la cantidad de gente que había ahí. ¿Dónde está? ¡Va, mira! Pues comiendo mucha fruta Por favor que no me caiga el gordo No tengo ganas de enfrentarme Contra el maldito gordo Vamos a hacer una pequeña mejora Una pequeña mejora Era la causa de las tormentas Sé que está hablando de la última reina del sol Pero no sé qué tiene que ver hímico con todo esto Era la primera reina Por algún motivo Madias cree que Sam está relacionada con esto Y eso no es buena señal Maldito Whitman Harías cualquier cosa por una historia Sé que es a camarada Eh, pero por qué Joder Sigamos Sigamos Vamos a por nuestra amiga Sam Experiencia embotellada Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Qué mal rollo, tío! Tanto bien Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Sam! 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 Sam, que te metes en unos líos Me cago en la leche A ver, a ver, ¿para dónde tengo que ir? ¿Por aquí arriba? ¿Puede ser? ¿No? A ver, tengo que llegar hasta allí ¿Vale? Ah, mira, por allí Vale, llena Ya vienen Colócate en ese cañón ¡Tú no es helado! ¡Dame los objetivos! ¡No te caigas! ¡Vamos, cabrones! ¡Tío, qué malo! ¡Cuidado! ¡A tu derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A por nuestra colega! ¡Dispara! ¡Que no se acerquen! ¡Tío, vaya viento! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué coño! ¡No desaparecen! ¡Ahí va! ¡Es que! ¡Es que! ¡Vela! ¡No! ¡Verdad! ¡Pues nada! ¡Que empiece la puerta! ¡Pero me voy a ocupar de los! ¡Eh! ¡También tienen explosivos! ¡Ahí, ahí! ¡Vosotros acercados! ¡Acercao! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Es que no loco! ¡Sí! ¡Ahí! Oh, shit ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡A la mierda! Que me tenéis harto ya Venga ¿Por dónde voy? No, no ¿Eso qué es? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí, ahí Oh, shit ¡A la mierda! Dos menores ¿Quién más? ¿Dónde se van? ¿Dónde se van los cabrones? Venga, va, va ¡Dai, tienes munición! ¿En serio? ¡Guau, guau! ¿Qué? ¡A la prenda! ¡A tomar por culo! ¡Venga! ¡Sal! ¡Ahí estáis cabreando! ¡Venga! ¡No te hagas de rogar! ¡Me queda muy feo! ¡Ay ya estáis cabreando! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡avascript! ¡Va a ver! ¿Aquí no? ¿Aquí no? No me he parado el mal ¿Eh? ¿Quién ha disparado? ¡A tomar por culo! Que buena Que buena es esa Que me quemo Yo en verdad, en realidad En realidad le tengo miedo al porno ¡Uuuh! 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 ¿Dónde estáis cabrones? ¡Estico cagado! ¡Lalalalala! ¡Lalalalala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por la espalda! ¡Perro judío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va tío! ¿Me matan? ¿En serio? ¡Con lo que me lo he trabajado! Bueno, uno cuando estés apuntando Vale, sí, sí ¡Hijo de puta! ¡Venga, tío! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¿Dónde vas, salvaje? ¿Dónde vas, salvaje? ¡Me cago en la leche! ¿Matáis aquí animales? ¡Coño! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué susto! ¡Hola! ¡Ven ahí por ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me cago en todo! ¡En todo y más! ¡Joder! ¡Qué desquiciada que llevo! ¡Que sí! ¡Que guay! ¡Aaah! ¡Cuánto! ¡Vale! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me huyo! ¡Me huyo! ¡Vale! ¡Me tiro a la mierda! ¡Joder! ¡Hostia, Dios! ¡Eres escopetazos, tío! ¡Es que se pasa de nuevo! ¡Va, hombre! ¡Que se dice que me... ¿Uno invisible? ¡What the fuck! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿También son invisibles los muy cerdos? ¡Vale a la mierda! ¡Mueve para adelante! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Me necesito munición como un loco! ¡Estopeta! ¡Bup, bup, bup! ¡Vale! ¡Dejame rozarme, cabrones! Vale Tranquilidad Vale Aquí no tengo Aquí tengo 40 Recargamos pipa A ver, aquí en Toño me deja duigo yo por aquí Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué este viento? Vale Vale Venga Venga ¿Qué me falta por aquí? ¿El gordo? Joder, el gordo Joder, el gordo Oh, me lo ahorra Me lo ahorra así de buenas Así de buenas me lo ahorra Cojonudo, bien Estupendo Corre para adentro Corre para adentro como si no hubiese un mañana Podría ser incluso cerrar las puertas Vale, vale Hemos llegado Santuario del Abismo Aquí lo dejamos Por Dios Por Dios, qué tenso Lo dejamos aquí, madafacas En el siguiente, más y mejor Salvaremos a Sam Conseguiremos Olvidarnos de la mierda esta De las tormentas Y irnos a casa tranquilamente A tomarnos un chocolate con churros en una silla Bueno, en fin Darle la licua A pagar A pagar